¡Saludos hermanos de Costa Rica! ¡Nosotros somos METAL RECIER! ¡Nos esperamos que el sábado 5 de abril, muchachos, a todos estos mensajes nos presentaremos con el mundo que se dan con grandes bandas de Centroamérica, aquí desde Guatemala con todo, mucha, METAL RECIER! ¡Que viva la gente hasta el medio!